Número 2 ¡Vamos, Edito! Ahí está el Tron My Record, señores. Ya calentando dentro de la pista. Con su pastor, Eddy. Por este lado, el JM. Para el refugio, un caballón también. ¡Vamos, Edito! 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 ¿A cuáles van? A ver, ¿a cuáles van? ¡Pero ya nos volteamos! ¡Vamos, Edito! ¡Vamos, Edito! ¿Cómo andan? ¿Cómo andan, raza? Todos para Guanajuato. ¿Qué parte de Guanajuato, viejón? De Celaya. De Celaya, es todo. Paisano por aquí. ¿Cuál van, mi raza? ¿Cuál van? Puro Trump, puro Trump. Puro Trump. Puro Trump, puro Trump. ¿Cuál les gusta? Puro Trump, Trump. Por acá hay uno que va, J.M. Ahí va el J.M., señores. Caballonón también, señores. El blanco, no. ¿Cómo andan, raza? ¿Cómo andan? ¿Bien a 100? Todo. ¿Qué dice? ¿Cómo andan, viejón? ¿Saludos? ¿Para dónde? A Puro Zacatecas, viejo. Todo. Aquí ve el J.M. Para el refugio, señores. Ya listo, el tarim. Póngale al pin que tuvo. ¡Gracias! ¿Cómo andan? ¡Ey! ¡Puro tu marreca! ¡Flaquito de fotografía! ¡Ahí para que le de un like! ¡Saludos por ahí! ¡Puro de las tejas! ¡Puro Georgia! ¡Puro Georgia! ¡Es todo! ¡JM! ¡JM por el triunfo! ¡Blanque! ¡Puera estar los amigos de Carreras Time! ¡Los Intermisiones en vivo! ¡El primer nivel de lujo mi raza! Ya saben también ¡Aquí estamos en carril! ¡Rancho del Centenario! ¡El JM de Ciudad de San Texas! ¡JM por el refugio! ¡Vamos a ver si hacemos la hazaña! ¡Venimos desde muy lejos señores! ¡Vamos a ver que pasa! ¿Pero o no? ¡Claro! ¡Deme claro! ¡Pero asalto a la raza! ¿Saludos para donde viejo? De la unión Guanajuato Peñarón Peñuela ¿Cuál les gusta señores? Saludos hasta allá! ¡Solid! Honoria de Jesús, San Luis Potosí, saludos hasta allá viejón Todo, todo Ya van para la puerta señores, así está la raza aquí en Carville Rancho del Sintenadio Parecer el Tron Man Records favorito Muy favorito el día de hoy Ahí están señores, atrás de puerta los dos ya Estamos como a unas 25 yardas después de la meta más o menos señores Vamos a ver Estamos a unas 25 o 30 yardas después de la Después de la meta señores, están dentro de puerta, están jugando Están jugando señores Está Tron Man Records adentro de puerta, GM también está alistándose ya Parece que empezaron el conteo Están adentro Están adentro Música Llamenlo como ustedes quieran Para mí es un fuera de serie Dicen lo que se ven y se juzgan Y me atrevo a decir francamente Que hoy en día a ese troma hay récord No hay caballo que pueda vencer Se la lleva Alcón con todos los partidos señores Al parecer El troma es récord, sigue haciendo victoria señores Ahí viene su pastor, el señor Eddy Eddy el cubano de raza Ahí con la buena monta del jockey Alex Carrillo Los lomos del From My Récord Llevándosela con todos los partidos Un saludo a toda la gente de Carrerera Que se encuentra aquí, Carrillo Centenario Gracias por venir Y los días se prestó para hacer lo que se tenía que pasar Suerte a la otra cuadra por venir hasta acá Cuadra Refugio En Texas es una cuadra bien recibo Se animó y gracias por todo A toda la gente que está aquí esta tarde Bye Chao viejo, gracias Ahí están las fotos señores Llevándose la escuadra Cristo Rey Llevándose la superescalar de hoy Carrillo Rancho Centenario El Troma de Récord Ganando al JM señores Con todos los partidos Sigue haciendo historia el caballo En los controles Yoki de cabecera Alex Carrillo Ahí están las duras orejitas señores Está grande la escuadra, no se deja ver Viene que suena la encuadra Ahí está su pastor Para mí es un buen ser ¿Qué pasa? ¿Dónde viene la cámara? Sí, sí, sí Si vayas, vayas Ahí estamos una vez ¿Dónde viene la cámara? ¿Dónde viene la cámara? ¿Dónde viene la cámara? ¿Dónde viene la cámara? Puro el municipio, toda la gente, este muchacho, van a hacer un excelente trabajo Un saludo de toda la gente Muchas gracias Un saludo más recto